¿Qué impacto tendría el uso de esos químicos en el ambiente? ¿Eso sería suelo? ¿La aire? Pregunta acá, compañero, ¿qué impacto tendría es aplicar a los químicos en el ambiente? O sea, en el aire, ¿no? Y mención en el caso que se va a aplicar, yo creo que no hay que no tener en la mente que van a aplicar, la mente tiene que tenerse a lo manejo en el grado clara, no tienen que luego, como profesionales, no tienen que luego a los productores que le van a asistir hay que ya orienturar otros enfoques ya para el manejo objetivo. Entonces, tiene mucho en el sentido de que primero mismo los enemigos naturales, ojalá aplicar a los químicos, mata totalmente los enemigos naturales y no tiene, o siquiera los enemigos naturales no tiene que alimentar, pero ya se mató totalmente la de la clara. Entonces, en este equilibrio, ¿verdad? Y hay otro impacto desde el punto de vista de que si se está aplicando tres días antes de una confesa, se acepta, se queda en respiro el producto, por eso, el consumidor ya se está aceptando, por eso, ese es otro impacto, en el ambiente que mata a todos los creadores, enemigos, al ser humano, también, porque se puede aceptar después el organismo cuando se está aplicando, se está conectando. Entonces, lo que le quiero dar en producción, una luna de la mayoría, está haciendo un trabajo de residuos de órganos corporados en Tomate, el mercado de abasto. La ingeniera está haciendo tres consejos, Caguazú, Listo de Estrada y de Paraguay. y por suerte no tiene residuos de órganos corporados, por lo menos eso nos estamos consumiendo. Y de verdad, en ese caso, les quería informar que ya hay conciencia, los productores, ya no están usando productos corporados, y cosas son muy pocos.